Música Hola Platonito, ¿qué tal? Soy Masi Bienvenidos a Minecraft, a un nuevo video de Skyworks Y Platonitos, bienvenidos aquí a un nuevo video Nos encontramos aquí para presentar un nuevo Texture Pack muy troll, estamos con el Niño Rata Texture Pack para Minecraft PvP 1.7 y 1.8 Vale, el creador de este Texture Pack, aunque no me parezca Fue el señor Apixelados del Youtube Así que muchísimas gracias Api por cederme los derechos Para grabar este Texture Pack en el día de hoy Y Platonitos, madre mía, este Texture Pack Es una auténtica trolea, vale Tenéis enlace abajo en la descripción, enlace que llevará A su video que subió hace, creo que 7 U 8 meses, la verdad que no había visto nunca El Texture Pack este, hasta el día de hoy Porque en los comentarios del anterior episodio de El señor Texture Pack en Skyworks me dejisteis más y por favor Sube el Texture Pack del Niño Rata Así que bueno, lo estuve buscando y bueno, pues dije Hostia, que es de Apixelados, pues nada, el Texture Pack Este está muy molón, o sea, la verdad que me ha sorprendido Bastante porque no se pensaba que iba a ser El típico Texture Pack normalito, pero la verdad Que es una auténtica troleada y quiero intentar ganar Aquí una partilla en el mapa de Bones Con este Texture Pack, eh, que pasa primo Adiós Minecraft Vale, necesito tener un dislike, tío, quiero Un dislike, por favor, denme un dislike Mira, uy, que casi tiran a ese hombre Vale, vamos a ver si este señor de por aquí Se dejó algo interesante en los cofres chillos Porque este Texture Pack no tiene solo el tema de Los soniditos y tal, igual, no, tiene muchas Cosas, tiene muchos intereses que cada vez que Vas jugando más partidas, pues los vas descubriendo No, no, y mola, un huevo y medio, vale Como podéis ver, las masonadoras son quesos dorados Las masonadoras son un queso amarillo toda la vida El arco, vale, tiene un sonido muy especial De hecho voy a utilizar el arco ahora mismo Ya que lo tengo para intentar matar a alguien Y de paso pues que veáis cuál es el sonidito que hace Y de mientras pues miramos a ir a la isla de este señor Ojo porque aquel de allá va muy dopado Y no quiero que me tire, pero yo voy a hacer puente de mientras Por favor que no me tire, por favor Vale, vale, eh, te he visto Eh, me ha hecho spoiler Este es el sonido, Minecraft El sonido dice Minecraft, tío, es que dice Minecraft, Minecraft, oh Vale, el tío se ha venido a la isla del lado Buah, vale, vale, este es el típico Que luego no me va a hacer nada Así que me piro de aquí rápidamente A ver si el tío desea hacer puente o algo Porque si no, me da a mí Que la hayamos clara, compañero Vimasisaisu, un saludo guapo Ostras, que viene, que viene, que viene ese otro No, espérate, espérate que aquí se va a liar Espérate que aquí se va a liar Como venga Kelly, venga este también GG Worldplay, eh ¡Minecraft! Guau, 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 guau Me la aspiro, eh, me la aspiro de aquí O sea, ¿qué debería de hacer? ¿Qué debería de hacer yo? Viene uno para acá, otro para allá Aquí hay otro, o sea What the fuck Vale, señor, no, no Tú para allá A ver, a ver, con cuidado Debería ir a matar a este hombre de aquí Porque me lleva aquí media hora en plan Vigilando Y yo quiero ir a por él, en verdad Así que venga Allá que voy, eh Allá que voy, cuidado No, no venga, no venga Vale, lo tiraron Vale, perfecto, perfecto, perfecto Este hombre lo ha matado Vale, pues ahora vamos a ir a por él, eh Atentos al sonido del amazanador, eh No sé si lo habéis escuchado Pero he dicho, quesito, quesito ¿Qué pasa, tete? Vale, ahora sí, ahora sí Vale, vale, vale Tiene un hacha, tiene un hacha, eh Tiene un hacha solo Ah, no, no Tiene un... Tiene un... Un fly, eh Vale, vale, perfecto Vale, vale Vamos a intentar matarlo Vamos, vamos Podemos, podemos con él Podemos con él Vale, vale, vale Podemos con él Ahí está GG GG Uf Madre mía, tú Madre mía, tú Me ha reventado a golpes Yo no sé ni cómo estoy vivo Pero la cuestión es que sigo vivo Vale, vamos a intentar pillar los pantalones primero Y ahora lo que sería el dislike, tío ¿Dónde está la espada? Aquí está La espada de hierro Udesa 2 tenía encima el tío Vale Tenemos el dislike de hierro El botón más grande del universo Oye, que solo queda una persona Y está para allá, loco ¿Qué ha pasado aquí, Mike? Que se han matado todos Y yo, claro He estado todo el rato Pintito de aquel señor Que al final no me ha dado ni cuenta Pero bueno Si queréis más vídeos como este Vale, he enseñado a Testure Pack Subulento Puedes dejar un likecito Y si este vídeo llega Yo qué sé Eh... 4.000 likecitos, vale En el futuro traeré Más Testure Pack Así en plan Trolles Testure Pack majo Testure Pack Que ponen un montón Quesito, quesito Y venga, vamos a intentar matar Al último señor Que falta Míralo, ahí lo tenemos ¿Qué pasa, Cospi? No me vas a tirar No me vas a tirar, señor No, no, lo siento, compañero Lo siento, pero usted No me va a poder tirar Mira, mira ¡Ay, que lo tiro! ¡Uf! Ha estado de un pelo, chaval Ha estado justísimo Vale, vamos a intentar hacer puente Para la siguiente isla En lo que el señor Pues se lo piensa Si viene o no Y así, pues mira Vale, vale Ya ha venido, ya ha venido ¡Ay, ay, ay, que se cae! ¡Ay, que se cae! Vale, vale, perfecto, perfecto Ahora sí Batalla final Contra este hombre de aquí Compañero, ¿qué tal? ¿Cómo está, compañero? Vale, yo voy a hacer puente Poquito a poco, ¿vale? No me la quiero jugar No quiero arriesgarme De hecho, quiero quemarle, ¿vale? Quiero quemarle con el cubo de lava Es lo que viene Porque así tenemos más oportunidades De ganarle Vale, ahí, ahí, ahí viene Ahí viene, ahí viene Vamos, vamos Ahí está Se quema No, no se quema Pero lo puedo tirar ¡Noooo! Pues nada, tío No pude ganar la primera partida Me hicieron la del picaria Pero bueno, no pasa nada Estamos aquí ya en el segundo intento Mapa de musica Como siempre Un saludo a todos los pelotinitos Y ahora sí que sí Vamos a ganar esta partida Al final tanto río que van a ser Puente seguro Que al final me acabaron tirando Pero bueno, no pasa nada Ya se acabó la partida GG al señor Que la verdad que lo hizo bastante bien Esquivo ahí mi lava En plan, ahí, tomatriz, chaval O sea, le intenté poner la lava De la mejor forma posible Y me la esquivo Así que lo hizo muy bien GG, señor Y bueno, vamos a ver Que nos sale esta segunda partidita Por ahora no me ha tocado un cagado Pero aquí ya tenemos El famoso dislike de diamante Chaval, madre mía El dislike que le voy a dar ahí A todo el mundo en esta partida Va a ser súper curioso Vale, perfecto Mira, también tenemos por aquí un hacha ¿No? Sí Tenemos un hacha para pillar bloques Que oye, se agradece bastante Tenemos manzanas de oro Tenemos casco y tal y cual Y venga, con la misma Oye, voy a ver si a lo mejor aquí dentro Hay algún cofre secreto Que a veces suele pasar Que hay algún cofre secreto Pero esta vez no es el caso Así que venga, vámonos ya A la siguiente isla Compañero, compañero Cuidado, no me tiran de detrás Vale, perfecto El tío está abajo El tío está abajo Es el momento, es bodafone Es el momento, es bodafone Vale, vamos a ver, eh Toma una tarta Soy tu amigo Soy tu amigo Ostras, tiene el dislike Tiene el dislike de hierro, chaval Vete pa' acá No, te... ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? No, no, no O sea, te he traído la tarta Y te has ido del cumpleaños Pero por qué, compañero Oh, wow Gracias, gracias, primo Dios Este tío tenía cosas Opeas aquí En los cofres No sé por qué nos las pilló Vale, me faltan, eso sí Ahora unas botillas O algo así por el estilo Que estén guay y tal y cual Y oye, si alguien viene a mi isla Si alguien se decide por venir a por mí Que venga Que venga Que yo le voy a dar con el dislike Ahí en toda la cara, chaval Que le voy a dejar la marca ahí De la manita pa' abajo En toda la frente, ¿sabes? Vale, vamos a ver ¿Qué tenemos? Tengo un arco Vale, el cubo de agua Creo que me lo voy a poner Solo por si las moscas Y mira, mira, mira Dejémosle Dejémosle que venga Vayamos al espécimen de acepuentes En Skyward Adiós Oh, se ha salvado Pero te viene un team ahora, compañero No, es un Es un team de tres Es un team de tres Es un team de tres ¿Quién en serio? Vale, es un team de dos What the fuck Bueno, al menos uno no tiene armadura Y creo que viene otro por detrás Y no sé si será team de él también o no Pero nos vamos a liar Nos vamos a liar en contra de ellos, ¿eh? Vale, cuidado, eh, compañeros Cuidado Que viene, que viene, que viene No, no, no No son team Venga, que viene el justiciero Cubicraft Vamos, Cubicraft Con el Cubilag Cuidado, 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 cuidado Ahí vamos Ahí vamos Tiene, tiene el dislike de diamante, ¿eh? Digo, el de hierro Creo que es el de hierro, ¿eh? Vale, vale, vale Lo matamos, lo matamos, lo matamos Lo matamos Ahí está, medio corazón Lol Lol, vaya, vaya churros, ¿eh? GG Ese tío lo ha hecho muy bien Con el dislike ese de hierro Me ha reventado, cosa fina Y ahora podemos aprovechar Porque aquí hay un montón de cosas No sé si algo me sirve O no, creo que no Creo que todo básicamente Es caca de la vaca Pero, pero bueno Eh... Dios, allá a lo lejos viene otro team, tío Madre mía Viene otro team allá a lo lejos No, es que de hecho solo quedan ellos O sea, queda ese team Y queda el otro señor y yo Así que vamos a ir a por ellos, ¿eh? Voy a intentar ayudar al otro hombre, ¿vale? Soy su platanito pincarario Oh, señor que acabo de matar a su Un saludito, señor Cubicraft Lo ha hecho muy bien Porque el tío ha matado a los demás por la espalda Cuando estaban ahí en plan Haciéndola del team guarraco, ¿sabes? Y la verdad que lo ha hecho bastante bien Vale, compañero, que soy tu... Vale, es una señora Señora, señora, soy tu amigo Señora, señora, señora Soy tu amigo Señora, no me traiciones Señora, señora, señora Soy amigo, ¿vale? Señora Señora, señora, señora Hola, 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 hola No me pegues, ¿vale? Soy tu amigo Vale, vale A ver, señora, hola Toma, a ver Señora, te dejo eso ahí Vale, vamos a ir a por ellos, ¿eh? A por ellos Vamos, vamos A por ellos, señora Sígueme A por ellos A por este que no tiene nada Vale, 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 vale Quiero ir a por ese Quiero ir a por ese Vale, uno menos Vale, 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 vale Vámonos Me piro, me piro, me piro Vale, solo queda la señora Uf, vale, vale, perfecto Ahí está Pelea final contra la señora Que al final le he hecho team Pero realmente no he hecho nada O sea Venga, señora Mami, le estoy fundiendo flecha Toma La tiro No se ha caído Dios, madre mía Le he dado una somanta De palos Que flipas No, señora No Vale, vale, vale Ahí voy A por ellos, ¿eh? Señora 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 No me tires No me tires Esta partida me pertenece Ahí está Ahí está GG Vamos Qué partidaza, chaval Dejar un like Porque aquí me he pitado Todo cristo Y esto ha sido súper épico El niño rata wins Madre mía, Willy Qué partidaza O sea, yo creo que compensa Esa segunda partida Con la primera Que al final Pues mira, me mataron y tal Pero oye Oye, esto ha estado bastante guay Me ha gustado Me ha gustado un montonazo Ahora nos encontramos aquí En la tercera partida Mapa de temple Como siempre Un saludito a todos los platenitos Vamos a ver si tenemos suerte Aquí tenemos ya El dislike de diamante Para repartir un poco de amor Y estoy escuchando un pollo, pollo Pollo, pollo ¿Dónde está el pollo, pollo? Pollo, pollo Pollo, pollo ¿Qué está por aquí? Lo he escuchado Lo habéis escuchado No, en plan Hola, soy un pollo ¿Dónde está? Pero, what the fuck Aquí está, míralo ¡Pollo, pollo! Pobrecito, eh Que soy amante del pollo Me gusta hipo HD Tranquilo, ¿vale? Vale ¡Oh! Si me viene a por mí Compañero Te veo muy motivado, eh Compañero, mira, mira El tío quiere El tío quiere que caiga El tío quiere que caiga en ese bloque Para ponerme lava El cachotrol Pero lo que no sabe Es que yo no voy a caer aquí ¿Qué pasa, primo? Venga, adiós, eh Buen clima Vale, ¿estás dejado algo por aquí interesante? No, se lo llevo todo como inesiento de costumbre Y aquí delante tenemos a otro hombre Que está muy mendigo Y sin más, se está tirando ahí Botellas de experiencia ¿Qué hace con...? ¡Oh! ¡Oh! Se ha equipado Se ha equipado Se ha equipado Cuidado, Tete Que tiene ahora aquí Una espada Pim, pam ¡Eh! What the fuck? No, no, no te... No vueles No Pero va con la Va con la Cuidado Cuidado, cuidado Va con la Va con la ¡Eh! Vale, uno menos Ahí está, perfecto Vale, me equipo con esto A ver, rápidamente Ahora esto por aquí Por atrás no hay nadie ¿Qué pasa, señora? Eh, ahora ya No tienes a tu compañero, eh Lo siento, eh Lo siento, compañera Ahora venga A por ella, eh Vale, vale Ahí está, se murió Perfecto Vale, muy buena estrategia Muy buena Ha salido perfecto, chaval Vale, tenemos aquí ya El dislike de hierro Ojo, eh Esto mejora por momento Es que como rimiento Con el test de pague O sea, al final Al final uno es bueno En el Minecraft Por el test de pague O sea, hacerme caso, eh Vale, quedamos cinco personas A ver, ¿qué tenemos aquí delante? Se están peleando Se están peleando Los que se pelean Se decían Corre, corre, corre Creo que se sigue peleando No, o son team Buah, no me digas que son team No, no Vale, está ahí Está ahí Hay un tío ahí dentro, eh Eh Venga, muérete ahí Muérete ahí dentro Venga, muérete Muérete, muérete Muérete Vale, vale Ahí está Se murió Perfecto Vale, vale Muy bien, muy bien Dios, está saliendo todo Vamos Perfectísimo, eh Ya solo quedamos tres personas Esto huele A chiqui Wellplay En toda regla Pero quiero encontrar A las personas Que Solo queda una Se ha visto ahí No sé si habéis visto Las partículas del tío Cayendo Buah, el tío va a top pobre, chaval El tío va en la caca ¿Tengo un arco? No, no tengo ningún arco Vale, eso es un problema, eh No tener arco es un problema Porque me gustaría Desgastarle un poco con flechas Porque este es el típico Que luego Me va a guarrear Y me va a matar Pero bueno Hola, señor Sergio YouTube Fotos no Estoy grabando, compañero Está saliendo en YouTube Madre mía Willy, que sales en YouTube Willy Willy Willy, que sales en YouTube No puedo sacarme una foto Vete para acá Y pelea Pelea, like a man Pelea Pelea, like a man Ahí, ahí El tío va a full iron Te pobrecito Es que me va a tirar Guau, 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 guau Cuidado, tío Que valiente Que valiente Va a morir Y esto vuelve a Gigi Gigi Ahí está Muy buena, señor Sergio Gigi Así que bueno, platinitos De verdad He disfrutado muchísimo Este vídeo Que le he hecho un pack de niños Retos tenéis en la salida En la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto, hermanitos Adiós Suuuu